Buenos días, buenos días para toda la población carcelaria. Un saludo muy especial de parte de Fernando Giraldo, el peringo. Venimos a saludar con fraternidad, como siempre, a nuestros compañeros, amigos que fueron retenidos, y justamente los de la resistencia. Queremos dejarle un mensaje claro a la Fiscalía, que por favor atienda lo más pronto posible y que respete el debido proceso para nuestros compañeros que fueron privados de la libertad ilegalmente. Señor Barbosa, en nombre de todos los colombianos y colombianas, especialmente de la capital de la resistencia, queremos decirle que nuestros compañeros requieren de la libertad lo más pronto posible. Y también les informamos al personal carcelario del INPEE, que muy amablemente han atendido a estos jóvenes, que se les respeten sus derechos legales, constitucionales, que sepan que ellos tienen a nivel nacional e internacional, van a tener la protección y los ojos y los oídos atentos a lo que pase con nuestros compañeros que dieron sus días, su lucha por un país en paz. Por eso, amigos de la resistencia, no están solos, están con Dios, y los estaremos acompañando continuamente. Estamos andando todas las cárceles donde se encuentran nuestros amigos. Un saludo muy especial de parte del Meringo y de la capital de la resistencia. ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia!